¡Apeta la verga! ¡Apeta la verga! Un día, escuchó unos ruidos cerca de su ventana. Cuando despertó, vio una escalofriante sombra bastante alta que lo vigilaba fijamente. Posteriormente comenzó a escuchar un extraño silbido en varias partes de su casa. Más adelante se dio cuenta que cuando escuchaba este sonido, se dejaba ver aquella aterradora sombra deambular por el lugar. Un día, cuando volvió a ocurrir este fenómeno, nuestro seguidor decidió grabar ese evento. Y esto fue lo que registró. ¡Ven a la sala! ¡Ven a la sala! ¡Apeta la verga! ¡Apeta la verga! ¡Apeta la verga! ¡Papeta la verga! ¡Apeta la verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.